Hola, yo me llamo Mateo. Tengo 10 años. Yo aprendí a jugar ajedrez hace como 5 años. Me enseñó mi abuelo y mi papá. Juego ajedrez con mi tío y le estoy enseñando a mi mamá. Me gusta el ajedrez porque hay que diseñar estrategias para seguir ganando en tu contrincante. Tu contrincante dice, ay, ve allá, por fin, te tengo una superfuga y yo ya le tengo preparado todo. Pues a mí me gusta jugar con personas adultas porque es un reto. ¡Hakimote, te gané! Yo disfruto mucho del ajedrez porque me pasa el tiempo bailando, me apasiono mucho. Como aquí cerquita tengo un parque, se llama el parque del ajedrez. Yo aprovecho para jugar al aire libre. Yo tengo un perro que se llama Prime. ¡Prime, venga, Prime, venga, venga, Prime, venga! ¡Prime, venga, venga, mi niño precioso! ¡Prime, venga, venga, venga! Pues todavía no quiere venir. ¡Prime, venga! Me gusta jugar en Play Lego World, me gusta jugar en línea Among Us. Cuando no tengo con quién jugar, me voy a internet a buscar páginas y aplicaciones para poder jugar. ¡Ok! Huawei получилось. ¡Prime, venga, venga!